El puente carretero que nos une a los santafesinos, a los santotomecinos, la semana pasada estuvo intervenido durante dos jornadas, miércoles y jueves, desde la mañana temprano hasta las 4 de la tarde promedio, bueno, haciendo obras de mantenimiento, estamos viendo las imágenes que por supuesto pertenecen a esos trabajos. La información ahora que llega desde Vialidad Nacional es que se va a completar esta noche, esta noche de miércoles, las intervenciones preventivas en el carretero de la Ruta Nacional 11 sobre la zona de la Junta y el apoyo deteriorados. A ver, después de terminada la repavimentación que niveló ambas estructuras, a partir de las 22 de hoy y hasta las 5 de la mañana del jueves, se van a colocar en el lugar las placas de acero para distribuir el peso de los vehículos que transitan. Las tareas van a producir la reducción de un carril, esto es lo que hay que tener en cuenta, con un paso alternado de una mano por vez, coordinado claro por el personal, que son los banderilleros que trabajan allí. Y como en otros operativos, van a colaborar también en el ordenamiento de la circulación, las municipalidades de Santa Fe, de Santo Tomé, más la Agencia Provincial de Seguridad Vial, haciendo el apoyo, por supuesto, la Policía Provincial. Estas acciones de protección, ejecutadas con el personal y con el equipamiento del séptimo distrito Santa Fe, fueron establecidas por los especialistas de puentes de Casa Central de Vialidad Nacional, es lo que dice el comunicado, dentro de un cronograma de trabajos que incluyeron la fijación de estructuras en la zona deprimida, la nivelación con repavimentación de la calzada y la colocación de las placas de acero. En una instancia posterior, con prioridad para su resolución, se va a efectuar la reparación del apoyo y la elevación de la estructura, más la reconstrucción de la Junta Tormac. Asimismo, Vialidad Nacional continúa con los controles de manera permanente, con las nivelaciones también, que hasta el momento no evidencian cambios en la estabilidad de la estructura. Finalmente, el organismo recuerda la prohibición del paso de camiones con acoplados. Por allí, tampoco están permitidos los semirremolques o bateas, a lo que se cuenta con la presencia preventiva de ambos municipios, como decíamos recién, y la provincia en los dos accesos, con la confección de multas a los infractores de esta restricción. Trabajos entonces con restricción en la circulación de a una mano por vez nada más, en el puente carretero, esta noche, desde las 22 y hasta las 5 de la mañana del jueves.